... ...piezas de mármol, un material casi tan duro como serzomas... ...un correoso jugador británico que era uno de los mejores de su país a principios del siglo XX. Serzomas lleva a las negras en la partida que vamos a ver a continuación. Su rival es Edward Lasker, que no tiene nada que ver con el descampeón del mundo Emanuel Lasker, quiero decir que no eran parientes, aunque sí llegaron a ser amigos y ambos fueron alemanes de nacimiento, pero después Edward Lasker se nacionalizó estadounidense tras la Primera Guerra Mundial. Edward Lasker llegó un día a Londres en 1912, se encontró con Serzomas, y decidieron jugar una partida amistosa. Eso es lo que vamos a ver, lo que ellos no sabían antes de empezar es que esa partida iba a ser inmortal. Edward Lasker tenía la iniciativa de las piezas blancas y comenzó el juego con D4. F5 fue la contestación de Serzomas, la defensa holandesa. Ahora las blancas suelen jugar caballo F3, G3, alfil G2, C4, es decir, un tratamiento posicional, eso es lo que se lleva en nuestros días. Pero en aquel entonces la moda era distinta, por supuesto. Y la segunda jugada fue caballo C3, caballo F6, caballo F3, E6. Por supuesto, la idea de las blancas es romper el centro cuanto antes con E4, pero previamente tienen que clavar al caballo de F6 con alfil G5. Alfil E7, el caballo desaparece para que deje de controlar la casilla E4 y ahora inmediatamente E4. F por E4, caballo por E4. Las negras deciden que lo mejor es sacar el otro alfil en fianqueto, por eso juegan B6 para colocar el alfil en B7. Caballo E5, una jugada que hoy en día criticaríamos porque lo más racional, lo más lógico, en lugar de caballo E5 sería alfil D3 y desarrollar las piezas tranquilamente. Pero bueno, ya digo que en aquella época tenían una tendencia más agresiva que la actual. La parte buena de caballo E5 es que se amenaza dama H5 jaque, de manera que si G6, caballo por G6, etc. Pero claro, las negras en lugar de alfil B7 primero se enrocan, eso es lo que hizo Serzomas. Eduard Lásquez jugó alfil D3. Y ahora alfil B7. Claro, no tenemos aquí a Serzomas para preguntarle qué hubiera hecho contra alfil por E5, D por E5, caballo C6, con la idea de dama H5, torre F5. Seguramente hubiera retirado su dama H3 pensando que tenía compensación por el peón sacrificado. Yo, sinceramente, no la veo. En cualquier caso, Serzomas optó por alfil B7 y eso es lo que importa. Eduard Lásquez continuó el ataque, dama H5, y ahora cuidado, porque las amenazas son muy serias. Se amenaza principalmente caballo por F6 jaque, seguido de mate en H7. Serzomas, como he dicho antes, tenía fama de ser un jugador muy correoso, pero aquí metió la pata. Consideró que bastaba con defender el punto H7 en la segunda fila colocando la dama en E7. Y eso es lo que hizo. Pero ahora sí que no tenía elección. Ahora tendría que haber tomado obligatoriamente en E5, el caballo de E5, y después seguir con torre F5. Vean lo que pasó. Bueno, afortunadamente, también hay que decirlo, este error de Serzomas nos permite ver y disfrutar de esta joya. Dama por H7. Las blancas sacrifican la dama. Hay que tomar en H7. Y entonces caballo por F6 jaque, doble y descubierto. Y ahora hay que jugar rey H6, porque si rey H8, caballo G6 es mate con los dos caballos. ¡Qué bonito! Y ahora fíjense qué secuencia de jugadas, todas ellas únicas para las negras. Después de rey H6, caballo de E5 a G4 jaque. Y ahora las blancas, en un ejercicio de perfecto sadismo, podían elegir entre dos formas de dar mate. O bien en Roque Largo, o bien la que prefirió Edward Lasker, que fue rey de dos. Por aquello de que la torre queda más lejos al dar mate, y eso le parecería más elegante, digo yo. En fin, si ustedes son capaces alguna vez de producir un mate tan precioso como este, creo que nadie les criticaría si lo ponen en un cuadro. ¡Gracias! ¡Gracias!